¿Usted cree que la historia ha sido justa? Pero bueno, no la historia. Como nos han contado la historia, ¿ha sido justa con don Menustiano Carranza? No, le voy a decir por qué. Porque son de ser. Exactamente así lo que estamos conmemorando hoy. Sí, Carranza es eliminado, es un golpe de Estado, empezando porque prácticamente los libros no lo reconocen como golpe de Estado. Por parte de quien, de los honorenses, Obregón, Calles y de Lagos, gobiernan posteriormente el país durante varias décadas. Entonces la historiografía escrita en los años 30 y principios de los 40 es olvidado, borrado prácticamente, ya de los gobiernos ya civiles, de Miguel Alemán en adelante, cuando se empieza a estudiar nuevamente la historia de Carranza. Entonces, yo lo digo por la importancia de Carranza, yo hablo del movimiento constitucionalista, que es el formado por muchos coagulantes, por no el país, ¿verdad? Ese movimiento constitucionalista está rodeado de grandes hombres, es una generación tan comparable como la de cuales otros civiles. Entonces, el que no se conozca, el que no se trabaje como la de Carranza no es casualidad, en un inicio fue intrusida, se conoce prácticamente nada más por dos cosas, por haber con la Constitución. Pero hay muchísimas obras más, la creación de la Fuerza Aérea, la creación del actual Estado mexicano, la creación de la industria militar, la doctrina de Carranza, y detalles como el que acabamos de pasar el Día del Maestro, que instituye también el gobierno. Bueno, en la Constitución del XVII, ¿no? La Constitución, sí, por supuesto, es de lo que se conoce nada más, la Constitución. Entonces, el tema es ese. Fíjese, Carranza, en el Poder Solano, con todo y dos etapas, primer jefe del Ejército Constitucionalista y luego presidente, siete años nada más. En esos siete años no hubo un solo día de paz. Sin embargo, él y su constituyente nunca perdió la visión del país que queríamos, que era el país con Estado de Derecho, creación de instituciones. Entonces, Carranza se dedicó exactamente a ejercer ejecutivo, ejecutivo, ¿verdad? Promoviendo reformas, promoviendo, apoyando al grupo legislador, apoyando, convocando al Congreso Constituyente, pero como primer jefe del Ejército Constitucionalista y presidente de la República, ejercer a crear, a crear, y es lo que me refiero a que hay que crear, para actualizarlo en el presente. Carranza no es una página de distancia, nada más, no hay que trabajar con una parte del pasado. Es un grupo que vivo actualmente.